Lo decíamos hoy, aquí charlando, antes de empezar el programa, en charla de producción, que tema interesante este que nos plantea nuestra querida amiga Noelia Centeno, a quien ya le doy la bienvenida. Hola Noe, ¿cómo va? Hola chicos, ¿cómo están? Hola, bien. El tema interesante es que, obviamente, la vejez nos alcanza a todos, es implacable el paso del tiempo, en algún momento todos empezamos a sentir el peso de los años en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa cuando se plantea esto de acompañarnos en pareja, cuando a uno le pega la vejez más que al otro, o peor que al otro? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se balancea? Este tema me pareció maravilloso, surge de una oyente nuestra, que ella lleva, no sé, 50, 40 años de casada, y su pareja ha empezado a tener algunos achaques más notorios. Entonces, ella me plantea y dice, a veces me siento que me enojo, o que no termino acompañando como me imaginé que iba a acompañar, y me da culpa, y me gustaría que hablen qué pasa en estos matrimonios, o estas parejas de tantísimos años, donde el otro quizás empieza a enfermarse, o a tener un deterioro más rápido, donde el otro tiene que acompañar, y de qué forma acompaña el paso del tiempo. Y me pareció, la verdad, espectacular. Sí, sí, un tema sencillo, pero... Tan complejo y tan vigente, ¿no? Porque le pasa un montón de personas. A ver, nosotros pensemos en una pareja, una pareja va transitando, una pareja de largo plazo, ¿no? Va transitando distintas etapas, las etapas cuando los hijos son chicos, cuando los hijos se van, cuando estás hiper productivo y no te ves por el trabajo, cuando empezás a descansar un poco más y te ves más tiempo, y empieza a venir la última etapa de la vida. Que la última etapa de la vida empieza más o menos a partir de los 60, que te empezás a replantear cómo vas a querer seguir trabajando, es muy probable que redefinas tus prioridades, a veces vienen nietos en esa etapa, a veces no, los hijos que se van, que vuelven, que ya uno mentalmente un poco se desentiende, los chicos empiezan a vivir su vida y si vuelven a nosotros es por una necesidad específica, ¿no? Sí. Entonces esta última etapa, que no es que ya caducó tu vida, sino que es un tránsito de un ciclo vital que va cambiando, también te va cambiando muchas veces la salud, los amigos se van enfermando, muchos amigos dejan de estar, entonces la cabeza cambia. Pero también en lo positivo, empezás a tener más tiempo, volvés mucho a tus amigos de antes, a los encuentros, tenés más tiempo a dedicarle a la amistad, es como que volvés a una especie de adolescencia tardía y empezás o hacés un deporte más lento, adecuado a los 60 años, o el cafecito, o el asadito de los jueves, de los miércoles, que empiezan a ser innegociables. Te llevo a los nietos, no, porque los miércoles me junto con mis amigos y empezás a planificar cosas que no habías planificado antes. Exacto, porque empezás a tener más tiempo. Cuando en la pareja uno de los dos se enferma, limita también la independencia quizás tan anhelada para esta etapa del otro. Entonces es normal que esta expectativa que uno tenía de la jubilación, no jubilación me refiero al jubilado que todos tenemos en mente, sino de tener más tiempo para otras cosas, de jubilarnos de la etapa hiperproductiva y estresante del trabajo, claro, empieza a vivirse con primero desasosiego, desconocimiento, porque el otro con una enfermedad tiene otras reglas, es distinto al que no estaba en la casa, que era hiperactivo, que se iba. O, por ejemplo, lo que empieza a pasar, muchas veces se empiezan a olvidar de cosas, o están muy atentos a lo que el otro hace en la casa que antes no estaba. Entonces es normal. Como un duelo también, ¿no? Un duelo por el que esa persona que no está más, que es un otro ahora, ¿no? Esa relación que no está más. Esa relación, claro. ¿Y cómo haces para enfrentar también la bronca por un lado, el duelo por el otro, y las ganas de decir, bueno, yo también quiero un poco de aire, lo amo, pero quiero un poco de aire, ¿cómo haces? Yo creo que es muy importante en esa instancia entender que la individualidad sigue siendo la individualidad, por más que el otro esté todo el tiempo en la casa y por más que el otro necesite mucho de vos. La individualidad siempre se tiene que conservar. Los pequeños momentos, esto que vos decís, de tomar aire, volver a tus amigas, a tus amigos, sin culpa, es parte, es necesario, porque generalmente, exactamente. Es difícil sin culpa. Porque generalmente en las parejas de tan largo dato es el que se enferma, el que necesita más asistencia, el otro hace de cuidador. Eso te iba a decir, cuando uno ve esas parejas desde la distancia y ven que uno es el que está acompañando al otro y decís, ay, qué amorosos, mira cómo ya están envejeciendo y mira cómo él o ella lo está apoyando y demás. Pero eso que romantizamos quizás respecto de eso que estamos viendo, esconde también, hay un sufrimiento seguramente de uno de los lados. Y qué pasa cuando uno de los dos se hace cargo completamente del otro y la familia no se da cuenta de que, no, no, la mamá ya se está encargando del papá o el papá ya se está encargando de la mamá. Y no se dan cuenta de que también está envejeciendo y también necesitaría ese círculo familiar. Tal cual. Lo que pasa que, bueno, es como que damos por sentados que por estar en pareja hay una especie de inmolación al cuidado del otro, a la vida, a lo que el otro propone en la vida. Y la verdad que una persona que cuida necesita un respiro, un descanso, unos minis momentos para sí, porque la verdad que se termina enfermando y no siempre físicamente, a veces emocionalmente, es inhumano el 24-7 volverte invisible para el otro, porque el que va teniendo achaques uno tiene esa compasión de que, bueno, pobre, le está pasando esto, pobre que no puede, ¿cómo le voy a decir, cómo le voy a plantear si ya está pasando esta situación? Pero también el que cuida pasa la situación de que resigna gran parte de su vida hacia el cuidado. Entonces, es normal, normalicemos sentirte enojado, sentirte con no ganas de estar 24. Y pedir ayuda por ahí, ¿no? Es bueno decir, la podés llegar a pedir, digo, a un cuidador, algo, hay veces que no se puede económicamente, pero sí pedir ayuda a los hijos, a sobrinos, a hermanos, a familiares. Que no puedo sola o no puedo solo, ayúdame, somos una red de contención, calculo que es por ahí o no. Eso es lo crucial, lo que acabas de decir, armar redes que se distribuye al tiempo, entendiendo que si yo vuelvo contenta al cuidado, donde la sobrecarga va a estar sobre todo en esta persona, es como tomar un antidepresivo, es como distraerte. Es que si viven juntos, lo que pasa es que ya la familia da por entendido que ya está cuidada esa persona, ya está cuidada porque vive con la otra persona. El tema es que en esa persona, ¿quién piensa? Como decirle, mirá, te saqué un ticket, vamos a ir al cine, bueno, no importa, esta persona la va a cuidar tal y demás. Ayudar a esa otra persona y también que sepa pedir ayuda, darle herramientas para pedir ayuda, porque quizás se quede en silencio, y no, cómo voy a molestar a los chicos, cómo les voy a decir que vengan, si yo ya estoy con mi pareja. Es muy difícil esa parte de, como decían, y de pedir ayuda. Tal cual. Y hay otro tema que quizás no tiene que ver con la enfermedad, que tiene que ver con lo que pasa en la vejez. Hay una etapa de las parejas que es verdad que hay un deterioro quizás estético. Eso. Entonces uno dice, bueno, no, ponete en forma, no te descuides. Pero después de cierta edad, que lo estético pasa a un lugar X, donde ni se ve lo estético, empieza a pesar el cambio de personalidad del otro. De golpe ahora está, como el envejecimiento de la personalidad, lo que hace es potenciar aspectos que eran como más nocivos y que estaban solapados por las actividades, por... Claro, todo el tiempo en la casa empezar a ver al otro con su personalidad más envejecida, más en extracto, aquellos aspectos que no me encantaban. Entonces a veces se hace muy difícil en las relaciones decir, está insoportable. No sé qué le pasó. No lo aguanto más, no lo aguanto más. No sabés lo que ha empezado a hacer ahora. Digo, esa es parte también de envejecer. Sabés que es muy probable que aquello que antes más o menos no te gustaba, esto se va a ver mucho más potenciado. Entonces quizás es una buena etapa para restablecer otros acuerdos. Entender que en esta etapa los dos están sus aspectos de personalidad envejeciendo, que uno tiene algo que es casi natural, que tiene menos descarga y menos lugares de descarga. Claro. Porque estás mucho más tiempo reposando en la casa y haces mucho más actividades en pareja. Por más que no salgas, estás mucho tiempo más con tu pareja. Entonces no tenés lugares de esto, de descargar la ansiedad, descargar el estrés. Entonces es que es más fácil el que tenés enfrente. No, y Cris, quizás es un preconcepto mío, pero los adultos mayores van mucho al psicólogo porque uno siempre tiene la idea de que van personas quizás más jóvenes o adultos, pero ¿el adulto mayor va al psicólogo? Mirá, no, no va. Todavía está esta cuestión que yo creo que irá cambiando a partir de nuestras generaciones para abajo, y las de mis hijas ni te cuento, donde había que aguantar. Y es como casi un sometimiento a la elección que alguna vez se hizo. Entonces, ¿qué voy a hacer a esta altura de la vida? Y sí es verdad que ha empezado a cambiar un aspecto de esa generación donde muchos llegan a esta etapa y se separan. Donde los hijos sufren muchísimo más la separación. Y decir, ¡ay, a esta altura se vienen a separar! ¡Qué lío! Un domingo invitarlos y están separados. Y eso es producto de que nos llegaron a un nuevo acuerdo quizás. Exactamente. ¿Cómo vamos envejeciendo juntos? Exactamente. Eso es. ¿Cómo y qué queremos los dos para esta última etapa de la vida? O sea, yo no tengo ganas ni de someterme ni de aguantar. Tengo ganas de también en esta etapa estar tranquila. Ya crié a los chicos, ya trabajé, ya está. Quiero estar bien. Entonces, muchas veces se dan cuenta que están mejor separados. Donde cada uno puede tener sus espacios personales. Pero bueno, a ver, un poco para concluir. ¿Qué es lo importante en esta instancia? Las relaciones de pareja siempre tiene que ser estar mejor en pareja que estar peor. Hay veces que te pasa que una de los dos se enferma y tendrás que acompañar. Pero como bien vos dijiste, aprendiendo a delegar, a pedir ayuda y a armar redes de contención. Entendiendo que ser pareja no es inmolarse y no es ser invisible para sostener la vida del otro. Y si no llega una enfermedad, pero llegan desacuerdos o desencuentros, será buen momento para sentarse y rearmar el contrato de cómo queremos que sea en adelante para ambos acompañarse a un envejecimiento un poco más sano, ¿no? No, gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande, gracias. Buena llegada del fin de semana. Gracias.